Ojo con esta misión porque esta misión es de tiempo Una vez que entreguemos estas dos cosas y nos entregue la medicina Tenemos media hora para ir hasta Torre de Monios a entregar la maldita pero maldita medicina Ya estamos aquí con el Beat Go, le ponemos el guardia enfermo, Simona la Mona Nos va a dar aquí la medicina y en misiones, si le picamos a la letra N Nos va a salir aquí misiones secundarias que tenemos, bueno son 20 minutos Que pues de aquí hay que usar el teletransportador directamente hacia el valle Arre ya estamos en el valle, ahora hay que irnos hasta el mero centro y meternos al templo Arre ya llegamos aquí al templo, nos metemos y ahora hay que caminar hacia la torre Bueno, ahora si ya llegamos, entregamos la misión que nos va a dar los zapatos Más 4 por cierto, y pues aquí ya tenemos asegurado pues Yang siniestro sin haber batallado Nomás con haber venido ¿no?